Vamos a Oaxaca Vamos a pasear A tierra mixteca te voy a llevar Vamos a Oaxaca Vamos a pasear A tierra mixteca te voy a llevar Ay que sí, que sí Ay que no, que no Ay dame un besito que te pido yo Ay que sí, que sí Ay que no, que no Ay dame un besito que te pido yo Yo soy de Oaxaca Mi tierra natal Ahí se mantienen tomando mezcal Yo soy de Oaxaca, mi tierra natal Ahí se mantienen tomando mezcal Me gusta la leche, me gusta el café Pero más me gustan los ojos de usted Me gustan los ojos los que tiene usted Usted señorita de Ocotepec Y así lo baila Gris Hernández Y toda la gente de Santo Tomás Ocotepec Vamos para Bucla Vamos a pasear Lo que tú me pidas te voy a comprar Vamos para Bucla Vamos a pasear Lo que tú me pidas te voy a comprar Ay que sí, que sí Ay que no, que no Ay dame tu mano que me caigo yo Ay que sí, que sí Ay que no, que no Ay dame tu mano que me caigo yo Pasando Klaje a Coquila también Vamos para Ocote así vamos bien A otras rancherías vamos a pasar Llegando a Nunuma para zapatear Este Oaxacado lo compuse al par Muy ancho adelante y angosto detrás Este Oaxacado lo compuse al par Muy ancho adelante y angosto detrás Y con mucho cariño y respeto saludamos a Héctor Mendoza y Lisbeth Islas Báilale bonito Me voy caminando para la ciudad A ver si me encuentro una chatada allá Parece que sí, parece que no A ver si pegaba pero sí pegó Me gusta la leche, me gusta el café Pero más me gustan los ojos de usted Me gustan los ojos los que tiene usted Usted señorita de Ocotepec ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!